Hola, hola, hola chicos, espero que se encuentren súper bien en sus casitas El día de hoy les traigo un videíto de mi colección de maquillaje Aquí les voy a enseñar todos los productos que guardo por aquí Al detalle, vamos a hacer swatch, algunos labiales, por aquí hay brochas Y básicamente este es todo el maquillaje que yo tengo Y bueno, lo tengo aquí en este escritorio Tengo esta sillita blanca Quería enseñarles aquí que en estos cajoncitos no tengo maquillaje Aquí no tengo maquillaje, tengo papelería Útiles de escritorio básicamente Así que nos acomodamos y vamos a comenzar este videíto Bueno, una cosita que les quería comentar era que Antes guardaba todo mi maquillaje O bueno, gran parte de mi maquillaje Aquí que es mi closet Pero decidí pasarlo todo a este mueble Que fue para lo que yo lo compré Y el motivo que no lo guardaba acá era porque Mi hijo menor venía y hacía de las suyas Por aquí Así que bueno, vamos a comenzar con Estas canastitas Bueno, vamos a empezar por este lado, ok Nos acomodamos y empezamos Y bueno, aquí tengo esta canastita Que es como de Paja No sé, este material Ok, no recuerdo en dónde compré esta canastita Y básicamente aquí tengo algunos rubores Bueno, esta paleta no sé qué hace aquí Debe de estar por acá Y bueno, por aquí tengo este iluminador Que es de Bisú Ok, este iluminador es de Bisú Y ahí aparentemente es un tono blanco Pero nada que ver chicos Es un tono doradito Miren eso, es demasiado bonito Este producto súper económico Y la verdad es que lo he usado bastante Por eso que ya ni el nombre se ve Ok, es un productito Es un muy buen producto Súper recomendado Por aquí tengo Por aquí tengo este rubor Y este bronceador Que es de la marca The Bum Ok, por aquí tengo este Que es el Hot Mama Y este básicamente es un rubor Muy bonito Ok Es un tono así Tiene destellos dorados Ahí lo pueden ver Ok Este aquí es el Bajama Mama Que es un bronceador Ok, ahí está Muy bonito también Por aquí tengo este Que es de Milani Y este es en el tono Romantic Rose Este ha sido uno de mis favoritos Por mucho tiempo Ok Es súper sutil Pero el tono, miren Es muy bonito Por aquí tengo este Que es de Too Faced Y es el Papa de un Peach Y este es un rubor Y este es Como su mismo nombre lo dice En un tono melocotón Con destellos Con un ligero brillo dorado ¿No? Medios doraditos Reflejos dorados Por aquí también tengo este Que es de Milani Y este es El 04 Glow Baked Bronzer Y este es un bronceador Este es así Miren Viene un montón de producto aquí Y este es el tono Wow Este me encanta Para verano Te lo pones Y te da un tono así Bronceadito Muy bonito Muy bonito Y viene Uff Un montón Por aquí tengo este Que es de Bisú Y este es en el tono 05 Durazno Ok Es en el tono 05 Durazno Y este es un rubor mate Este es el color Muy bonito Recomendado Por aquí tengo este Rubor Que es de la marca Becca Cosmetics Ok Este rubor A ver vamos a ver el tono Se llama Night Ok Este lo estuve comprando En un viaje El año pasado Lo compré en la tienda TG Max Es una tienda Donde a veces encuentras Muy buen maquillaje A muy buen precio Precio de remate Literal Y si mal no recuerdo Este rubor Me costó 8 dólares Entre 8 a 9 dólares No Y este es el tono Ok Super pigmentado También Ahí les voy a enseñar Miren eso Wow Muy bonito Este es un polvo Compacto De la marca Seitu 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 Cosmética Ok Seitu Cosmética Este es un polvo Totalmente Este producto Lo tengo Totalmente Nuevo Espérame Ya lo abro Para enseñarles No lo estoy usando Porque ya tengo Otros productos En uso Está como ven Está con su plastiquito Protector Y no lo estoy usando Por ahora Ok Así que vamos a regresar Todo esto A su lugar Espérenme Un momentito Por aquí tengo Este Que es un Portacartas Portacartas Que lo compré En Metro Son muchísimas Y bueno Vamos a ver Todo lo que tenemos Aquí Y bueno Por aquí tenemos Esta paleta De Esta paleta De Benefit A ver Espérenme Esta paleta De Benefit Que es el World Splashes Y básicamente Esta es una paletita Que tiene Tres rubores Y el Hula Benefit Tenemos Danda Lion Rock California Y el Hula Que es un Bronceador Muy bonita Esta paleta Siguiente Por aquí Tengo esta Que es De Milani Es el Moss Love Matte Un empaque Muy bonito Ya les muestro Los tonos Y estos son Los tonos Y como su mismo Nombre lo dice Es una paleta De puros colores Mates Estos tonos Naranjitas Marrones No Muy bonita Muy bonita La paleta Por aquí Tengo Esta Esta paletita Que es De Natasha De Nona Esta es La Mini Star Palette Y Los tonos Son así Son así Es una paleta Muy muy Bonita También Este color De acá Realmente Me llamó La atención Y ya les Enseño Wow Miren Ese color Super Super Diferente Este color Muy fuera De lo común Ok Por aquí Tengo Esta paletita Por aquí Tengo esta paletita Que es De Colourpop Y es La Jazz Please Y tiene Estos tonos Super Bonitos Miren Ese amarillo A ver Vamos a hacerle Swash A este amarillo Wow Bueno Así salió Tiene Esos tonos Tonos Cálidos ¿No? Naranjitas Marrones Con este Pop De color Amarillo Súper Bonita La paleta Y también Le he estado Dando Bastante Uso Sobre todo Para el verano Manita Arriba Esta paleta Por aquí Tengo La Too Faced Que es La Jazz Peachy Mads Y como Su nombre Lo dice Es una paleta De puros Tonos Mates Ok Puros Tonos Mates Bonita Paleta Súper Recomendada También Y aquí Esta paletita Que ya salió En mi primer Vídeo Que es La Gingerbread De Too Faced Muy Bonita Paleta El empaque Muy Bonito Y ahí Están Los tonos Esta paletita Ya salió En mi primer Vídeo Y si No han Visto Mi primer Vídeo Por favor No sé Que están Esperando Vayan A ver Ese Videito Así Así que Eso es Lo que Tengo En ese Portacartas Este Que también Es para La oficina Yo Lo utilizo Aquí Para guardar Estas paletitas Y vamos A ver Que tenemos Por aquí Por acá Tengo Esta paleta Que es La Meat Matte Trimony De la marca Tepam Vamos a ver Esos tonos Wow Que tonos No Estos tonos Morado Marrón Negro Este Este color Que es Súper bonito Vamos a hacer Este tono Wow Muy bonito Color Ok Tienes aquí Colores Para hacer Transición Muy bonita Paleta Por aquí Tengo esta Que es De The Eyes Screenshot Que también Sale en mi Primer video De la marca Jades Ahí Tienen los tonos Súper bonita Paleta También La siguiente Paleta Que tengo Por aquí De la marca The Bal Y es La Nude Beach Les muestro Los tonos Tonos cálidos Como son De mis favoritos Muy bonita Paleta Por aquí Tengo esta Que también Es de la marca The Bal Y es In the Bal Of Your Hand Y Volumen 2 Ok Esta paleta Básicamente Trae Algunas Sombras Por aquí Por aquí Tiene este Iluminador El Mary Lumanizer El famosísimo El Mary Lumanizer Por aquí Tenemos Estos Tres rubores Tres rubores El Este Este Que es El Einstein El Einstein Frat Boy Y Down Boy Y acá tenemos El broncedor Que es el Bahama Mama Bonita paleta Por aquí Por aquí La siguiente paleta Es esta Que es la Naked De Urban Decay La Naked Heat Ok Este fue un regalo De cumpleaños El año pasado Esos tonos cálidos Muy bonita paleta Todos los tonos Marroncitos Tienes algunos Colores aquí Satinados ¿No? Muy bonita paleta Súper recomendada Por aquí Tengo Esta Que es Este es un trío De la marca Tapán También Es Damanizer Sister Damanizer Sister Y este Es un Estos son Sus tres Iluminadores Mary Lumanizer Cindy Lumanizer Y Betty Lumanizer Muy bonitos Los tres La verdad Y por acá También tengo Estas dos paletitas Que ya También salió En mi primer video Que son de Mis favoritas ¿No? Que tenemos aquí La Softland Con estos tonos Súper bellos Este es La Mother Renaissance Colores muy bonitos De Anastasia Beverly Hills Muy bonita paleta Súper recomendados También Así que Guardamos todo Para pasar Al siguiente Portapaletas Y bueno Aquí tengo Este Estante Estante Que también Es como Para poner Documentos Bueno Yo lo como Básicamente Para poner Aquí Mis paletitas Ok Vamos a ver Que tenemos Por aquí Por aquí Tengo esta Que es También De la marca De Van Y es La Rockstar Palette De Van Jovi Y esta es Una paleta Inspirada En el Rock and Roll Ok Tiene esos tonos Por acá Tienes Un iluminador Rubor Y dos labiales Y dos labiales Que la verdad No pigmentan Mucho Un poquito De color Y brillo Ok Viene también Con su espejito Su espejito De corazón Y bueno Ahí está La paletita Siguiente paleta Por aquí Tengo esta Que es Danubian 2 By Lluvias En ese empaque De cartón La verdad Es que la paleta Es súper Pigmentada Este color Moroco Me encanta Este color Anaranjado Wow Miren este azul Es que esto Es una paleta De locos Totalmente Es un locón Esta paleta La adoro Me encanta Díganme si no Muy bonita paleta Tienen la oportunidad De comprar Algunas paletas De esta marca Que son económicas Muy bonita paleta Por aquí Tengo esta Que es la Maroon Esta es la Maroon My hand Esta también Sale en mi primer video Y esta Bueno Ahí pueden ver Los colores Súper bonita Súper pimentada También Súper recomendada Se las recomiendo Ok Y aquí tenemos La paleta Más versátil Que tengo Porque es La paleta De Jacqueline Hill By Morphe Es una paleta Muy Muy conocida Muy famosa Y es que Miren esos colores Miren estos tonos Súper pimentada La paleta Vamos a hacerle Algunos swatches Por si hay alguien Por ahí Que a lo mejor Este de aquí Me encanta Este color amarillito No tengo Ni un amarillo Así Pues es un mostaza ¿Verdad? Muy bonita paleta Y bueno Y bueno Por aquí tengo Este portadiscos Algodón Ok Es así Es De acrílico Por aquí Tengo Este Que es Este removedor De Maquillaje ¿No? Para los ojos Que es De la marca Neutrogena Es un removedor Este dispensador En este Portacosméticos Vamos a ver Que hay en este Cajoncito Así que bueno Vamos a sacarlo Y bueno Por aquí tengo Este Que es de La marca Tacha De Silk Canvas Y este es un primer Para poder enseñarles mejor Ok Este es De Silk Canvas Y tiene una textura así Y es un primer El siguiente Productito Que tengo por aquí Es este Que es De Laura Mercier Ok Son estos polvos De Laura Mercier Y este es un Este es una Minitaya Un Travel Size Por aquí Tengo estos Polvos Que son De Saison Que es Studio Look Son unos Polvitos Que tienen Algo de cobertura Son así Ahí los se está Usando un poco Ok Por aquí Tengo esto Que es de Oriflame Y son unos Bronzing pearls Bronzing pearls Son unas Perlitas Bronceadoras Y esto es Así Ahí Y estas son Así Ok Ok Ahí me como Mejor y ya Ok Y bueno Les estaba comentando Que estas Perlitas Bronceadoras No las uso Mucho Pero ya las guardo Porque les tengo Mucho cariño Porque me las dio Mi mamá Así que bueno Ahí las dejo Ahí lo dejo Este por aquí Es de MAC Ok Este es de MAC Es la colección De Aladín Y este es Un bronceador Miren esto Acá tiene grabado La lámpara mágica Muy bonito También Esto me acuerdo Que lo estuve comprando El año pasado Y bueno Fue un regalo De cumpleaños Por aquí Tengo este Que es El Hula De Benefit Y este también Es un mini Es la versión mini Viene con su brochita Inclusive lo tengo Ahí con su plastiquito Porque no lo He usado No lo pienso Usar todavía Porque Pues ya tengo El Hula Recuerden Que lo tengo Aquí Bueno Vamos a guardar Estos productitos Para pasar Al A la parte De arriba Ok Bueno Por aquí Tengo Este Que es el Tain and Frame De NYX Y este es una Formada Para cejas Ok Le eché unas gotitas De aceite De argán Porque La fórmula Como que se había Secado Un poquito Así que Por aquí Tengo este Que es el De Studio Look Este es un Delineador en gel Vamos a ver Si dice tono acá El tono brown Es un Delineador marrón No lo uso Mucho Pero bueno Ahí está Este es de Catrice Y este es el Camouflage Cream Y este es así Este si lo he estado Usando últimamente Ok Para Prebase Para mis sombras Por aquí Tengo estas Dos mini tallas Que son The The Pore Professional De Benefit Que es un Primer Para rostro Y este es de la Marca Tarte Que es una Base hidratante Muy buen Producto La verdad Muy buen Producto Una base Hidratante Las dos Son mini tallas Ok Por aquí Tengo Este que es Maybelline Y este es el Master Master Strobing Stick Y este es Un iluminador En barras En barra Y es así Ahí pueden ver Su brillito Por aquí Tengo este Que es un Delineador Negro De la marca Premier Ok De la marca Premier Una marca Peruana Y bueno Por aquí Tengo estos Polvitos Que es de la Marca Palladio Que es el Rice Powder La verdad Que estos Polvos No me han Gustado Fuera del Olor Los polvos Los polvos Son demasiado El polvo Es demasiado Volátil Y Se hace un Tremendo Reguero Por todos lados Eso no me Gusto Aquí tengo Esta base Que es de Eleger Que es el Pro Coverage Y esta es una De mis bases Favoritas Súper recomendada Muy buena base A ver si quieren Saber el tono Es el Nude Beige Ok Tono Nude Beige Por aquí tengo Esta que es La Super Stay Esta base La compré El año pasado Y súper Súper recomendada Esta base También Por si la quieren Probar Anímense Muy buena base Por aquí tengo Tengo esta que es De Milani Que es Conceal Perfect Dos en uno Cero cinco Es mi tono El warm beige Y en realidad Es mi tono De verano Y miren Como la Sí que la he Estado usando Muy buena base Muy bonita Por aquí tengo Este Fix Plus Este Fix Plus De MAC Este es un Fijador de maquillaje Ok Por aquí A ver Vamos a terminar Con las bases Por aquí tengo Esta base Que es de Urban Decay Y esta es una base Full 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 Cobertura Para mi gusto Es demasiado pesada Para el día a día Ok Porque es full Cobertura Y A mi en la persona Me gusta usar bases Súper ligeras Para el día a día Pero para un evento En especial O una noche Una salida de noche Te funciona Muy bien La base Siguiente base Tengo Estas Dos Tres bases Más Wet n White Que la estuve Probando Hace poco La True Match De L'Oreal También La he probado Hace poco Y esta Que es de Revlon Que es la Photo Break Esta base Aún no la he probado Y como pueden ver Ahí Las verdades Que estas bases Sobre todo La L'Oreal Estas dos Me son Me quedan Muy oscuras Entonces Lo que estuve Haciendo Es Básicamente Mezclarla Con este De Catrice Que es el Prime and Fine Para poder usarlo Ok Porque son Muy oscuras Las bases Para mi tono De piel Pero esta base Que es la Photo Focus La Photo Focus Muy buena base Me gustó Esta también Ya la probé Y también Me ha gustado Esta Aún no la uso Ok Iba con Estos de aquí Estos son De la marca Milani Tono 04 Y tono 05 Les voy a hacer Un swatch Porque son Muy buenos productos Son unas sombras líquidas Muy buenas sombras líquidas Ahí están Los swatch Miren Ese medio Tornasolado Que aplicas Parece blanco Y miren Ese azul Con este azul Me hice un delineado Ok Y me quedó Súper bonito Muy bonito Por aquí Tengo esta Prebase De la marca 3CE Y que esta base La estuve comprando En la página De Jess Style Ok Bueno Es un Se llama Back to Baby Y es el Bueno Dice acá Que tiene SPF 30 Ok Les voy a enseñar La textura Porque este producto Simplemente No me gustó Es una textura Media Rara Como lo ven Ahí es Súper ligera Y así Difumina En lila No sé Creo que aún No he descubierto Bien cómo usar Este producto Por eso es que No le doy mucho uso Estos dos Setting spray Que es el Bueno Los dos son de Too Faced Y también son Minis Por acá tengo El Peach Miss Mattifying Setting spray Y este Que es el Hangover Tres en uno El que estoy usando Ahorita más Es este de aquí Ok Lo uso Lo he estado usando Últimamente Y me ha gustado Ok Quiero terminarme Este para poder Usar el de aquí Y bueno Seguimos por aquí Por aquí Básicamente Tengo labiales Tengo labiales Y vamos a comenzar Con Este portalabiales A ver Lo acercamos Un poquito más Estaba comentando Este es un portalabiales Y bueno Aquí tengo Básicamente Todos mis labiales En este En este tipo De formato Bueno En barra Por aquí Tengo este Que es De mini labiales Ahorita lo vemos Vamos a comenzar Con este Primero Ok Comencemos Por aquí Tengo este labial Que es de Matt Este labial Que es de Matt De la colección Aladdin Este lo estuve Comprando el año Pasado Y este Es en un tono Nude Nude Con un toque De rosa Así La verdad es que Este tipo De labiales A mi me gusta Muchísimo Por aquí Tengo estos dos Que también Son de MAC Tengo este Que es En el tono El color Show me Show me Show me Y les voy a poner Swash Ahí está Un muy bonito color Este que es El Spice Y es un tono Nude Con Toque Rosa También Medio Marrón La verdad es que Este tipo De tonos Son los que Más disfruto Yo de usar Son de Mis favoritos Ok Por aquí Tengo este Que es El NYX Langerine Y es en el tono Beauty Marr Grey De beauty O algo así Es un tono Marronado Que no uso Mucho La verdad Siguiente Tengo este Que es En el tono Soft Vamos a enfocar Ahí Este es En el tono Soft Spoke Ok Soft Spoke Les voy a enseñar El tono Porque también Es otro De mis labiales Favoritos Como les vuelvo a decir Son de los labiales Esos tipos De tonos Que más Disfruto Yo Ok Este labial Que es El Samstore Aquí les voy a poner El tono Porque también Es uno De mis labiales Nude Favoritos Ok Nos apuramos Seguimos Con este Que es El color Es de la marca Milani Y este Es en el Color Adorable Les voy a hacer Un swatch Porque es un nude De los más Claros Que tengo Ok Y este Es el tono También Es un mate Por aquí Tengo este Que es un Tono vino Es el sugar No lo uso Mucho Ahí está Este que es De lingerie También El tono es Embegisement Ok No uso Mucho Es un tono De labial Que la verdad Es que no uso Mucho Seguimos por aquí Con este labial Que es De Saison Y este Es en el tono Deep rose Es en el tono Deep rose No uso mucho Tampoco Este es un Medio rojo Y se llama Apple pop Es en el tono Apple pop Ok Por aquí Tengo este Siguiente tono Que es El Mocha O mocha Tampoco No lo uso Mucho Por aquí Tengo este Que son de Mis nudes Favoritos Y este es De la marca Sparks Beauty Este labial Se llama Kiki Ok De la marca Sparks Beauty Muy bonito Color Es una marca Peruana Y este Era el de Kiki Ok Este De aquí Es Kiki Por aquí Tengo estos Dos labiales Este Que es De Yuya Bueno Los dos Son de Yuya En el color Te quiero Este Es Uno de Mis favoritos También Pero No sé Qué ha pasado Con este Está Demasiado Demasiado Seco Y me Cortean Los labios Así que Ya no Lo estoy usando Mucho Por ese Motivo Pero El color Es precioso Este es En el color Sirena Y no Uso mucho Este color Así que Bueno Ahí está Bueno Por acá Tengo Por acá Tengo Este labial Que es De la marca Oriflame Da one Y es un tono Así medio Fucsia Ok Del Berry Crush Se llama Por aquí Tengo Estos dos Que son De Bisú En el color Este es Utopía Este es en el color Utopía Y este es el Moonlight Mi favorito Es Utopía Así que le hacemos Un swatch También La fórmula Si se dan cuenta Es Un poco Seca Pero Este labial No me pasa Lo mismo Como lo que me pasa Con el labial De Yuya Este no me reseca Los labios Ok Tono Utopía Y Moonlight Siguiente tono Por aquí Siguiente labial Es este Que es De NYX Este labial Es súper Viejito Pero bueno Ahí le da Bastante uso Como ven Vamos a hacerle Un swatch Por aquí La verdad Es que Mi mano Está todo Muy bonito El labial También Les voy a decir El tono Por si A alguien Le interesa Es el MLS19 Ok Siguiente Por aquí Este Que es De Redlong Y este Es un labial Que se llama Skyping Si Es en el color 012 A ver Fócate cámara Skyping Si Les voy a hacer Un swatch Es un rosa Es un rosa Así como que Ya no uso Mucho esos tonos Ok Ahí está el color Pero bueno Este labial A este labial Le tengo un cariño Especial Por así Por aquí Tengo Estos labiales Que son de la marca Eibon O en otros países También le dicen Abon Así que vamos a ver Los tonos Este que es en el color Arbelous Mocha O Mocha No sé Este es el tono Y este es el que más Estuve usando Como ven Como ven Y tengo el labial A un kilómetro Ok Ahí está Muy bonito tono Siguiente Tengo este Que es el Mau Mau Mathers Mathers Y este es el tono También muy bonito Textura ligera Bonito Dos Tres Labiales Son mates Este que es en el Plum Hot Plum A ver Ahí se ve Hot Plum Y este es un labial Que no lo uso Ahí como lo ven No lo uso Y es un tono Morado Pero me encanta Ese color No sé Creo que en algún momento Lo Lo voy a usar Bueno Ahí está Así que Terminamos Por ahí Ok Sigamos Con este Tengo este Pequeño Portalabiales Donde tengo Labiales En versión Mini A veces me gusta Comprar en Mini Para poder Probarlos Y si me gustan Pues ya Terminármelo Y comprar En el tamaño Grande ¿No? Entonces Aquí como les decía Tengo este Portalabiales Y tengo Puro labiales Mini Y bueno Este que se ha colgado Por aquí Que es uno A ver les enseño Que es de Revlon También Y este es en el Metallic Es un labial Metálico Y me gusta usarlo Porque miren La verdad es que No soy fan De este tipo De labiales Pero Este colorcito Me encanta Estilo a lo J-Lo Puro glow Y bueno Por aquí Tengo El siguiente Que es el labial De Jeffree Star Y este Es en el Color Leo Como lo ven Color Leo A ver Les voy a enseñar El color Este labial Se ha re Contra secado Pero el ton Es muy bonito Definitivamente Me lo volvería A comprar En la versión Más grande Le he usado Bastante No se nota Pero bueno Por aquí Tengo estos Tres Minis Que es de la Marca The Balm Charming Committed Y Loyal Que es un tono Rojo Muy bonito Por estos Tres Mini Labiales Que son De la marca Padma Graff Ok Son de la marca Padma Graff Y la verdad Es que También son Minitas Bueno Son Muy bonitos Colores Ya les voy a enseñar Aquí tengo Este Vamos a enfocar Flesh Tree Flesh Tree Les voy a enseñar Es una colección De Nudes Muy bonito Muy bonito Muy bonito La verdad Seguimos Con este Que es en el tono 1995 Y este Sería el tono No También Más clarito Seguimos Con este Es en el tono Omi Y les enseño Un swatch Muy bonito Labiales La verdad Es que Estos labiales Son los máximos Super recomendados También Por aquí Seguimos Con este Que se Que Esto será Un portalapiceros No sé Que es así En acrílico Transparente Así que Vamos a ver Lo que tengo Aquí Por aquí Básicamente Tengo El De Catrice El Prime Fine Que ya les Dije Para que Lo estoy usando Para mezclar Mi base Para eso sirve Y lo uso Para mezclar Mis bases Oscuras Ok Por aquí Tengo este Corrector De la marca Unique Este Corrector Por aquí Tengo este Corrector De la marca Milani En el tono 135 Medium Beige Ok Este Corrector Les quería comentar Que es Full Cobertura Y muy Buen Corrector A mi Me ha Encantado Por aquí Tengo Estos Correctores Y los Dos Son Oscuros Ok Son tonos Muy Oscuros Así que Yo los Utilizo Básicamente Para Perfilar El Rostro Por aquí Tengo Estos Dos Delineadores Que son Los Butter Up De la Marca Tepa Vamos a ver Si Encontramos Los Tonos Ok Bueno Vamos a ver Acá Aquí les voy A hacer Swatch Este tono Lo estoy usando Mucho Ahí está Son Sombras Tipo Cryo Este lo Estaba usando Como para Dar luz Ok En el Lagrimal Para Eso Lo estoy Usando La verdad Es que Este lo He usado Bastante Simplemente Aplicaba Este crayón Difuminaba Y Ya está Como Sombras Por último De este Contenedor Tengo Estas Tres Sombras Líquidas Que Son Las Liquid Metal De Catrice Ok Acá Les digo Los Tonos 040 El Tono 40 Cream Eye Este Es El No Perdón Este Es El 040 Este Es El 040 Brown Under Este De Aquí Este 020 Champagne Shower Es El 030 Daily Dust Of Rose Ok Les voy A enseñar La Textura Wow No No les voy A hacer Swatch A todos Porque Si no No vamos A terminar Ok Pero Les enseño Miren Eso A ver A ver Espérenme Wow Super Bonito Así que Regresemos Estos Aquí Por aquí Tengo Este Que es Un Este Es Una Crema De Manos Ok Esta Es Una Crema De Manos La Compré Esta Crema De Manos La Compré En La Página De Yes Style Y La Puesto Aquí Para Que Este La Puse Aquí Para Que Este A La Mano Porque Ya Queda Poco Y Bueno Ya Quiero Huele Muy Bien Y Bueno Y El Empaque Es Super Bonito Ok Bueno Vamos A Donde Lo Costado Y Bueno Por Aquí Tengo Esta Tacita Ok Que La Utilizo Para Poner Ahí Les Voy A Enseñar Tengo Estos Perfiladores No Para Las Cejas Tengo Estos Dos Que Son De Natura Este Es Un Lápiz Para Las Cejas Para Hacerse Las Cejas Este Es Un Delineador Marrón Ok Es Un Delineador Marrón Aquí Tengo Este Lapisito Que Es De La Marca Bisú Les Voy a Enseñar El Tono Porque Es Un Tono Muy Bonito Miren Ese Tono Verde Wow Me Encanta Ese Tono Estos Delineadores Lo Compré Para Probarlo Porque Sé Que Todos Los Delineadores De La Marca Bisú Al Menos Lo Que Son El Lápiz Son Muy Buenos Por Acá Tengo Estas Dos Máscaras De Pestañas La De Yuya Esta Es La Colosal Por Aquí Tengo Este Que Este Que Es De Catrice Y Este Es Un Delineador Así En Tono Nude Para La Línea Del Agua Tono Nude Color Piel Casi Aquí Tengo Este Que Es El De Maybelline Es El Lasting Drama Lápiz Negro Por Aquí Tengo Este Que Es El Bury Me De Oriflame Y Este Lo Uso Como Prebase Para Hacer Un Smoky Eye Ok Por Último Tengo Estas Pinzas Para The Revlon Para Poner Pestañas Postizas Ok Regresamos Todo Rápidamente Ok Falta Poco Tengo Este Envase De Aquí Que Es Un Búho Súper Bonito Me Gusto Este Buito Y Lo Compré En Sodima Hace Dos Años Creo No Me Acuerdo Pero Miren Que Cosa Más Bonita Ok Vamos A ver Acá Y Básicamente Estos Son Todos Mis Delineadores De Labios Tengo Tres Seis Ok Tengo A ver Estos Dos De Aquí No Los Tres Son De La Marca Oriflame Ok Son De La Marca Oriflame Este Es En El Color Pink Este Es En El Color Nude Y Este Coral Y Estos Son Tres Estos De NYX Está Super Gastado Estos Brochitas De Esta Es Una Réplica De La Marca Tarte Estas Réplicas Por Aquí Tengo Esta Que Es De Real Technique Real Technique Por Acá Hay Otra Brochita Copia De Anastasia Tengo Brochitas De Bobby Brown Como Esta Bobby Brown Tengo También De VH Cosmetics VH Cosmetics Eh Estas Brochitas Que También Es De Real Technique Y Tengo Lo Compré En El Centro De Lima Ok Estas Serían Todas Las Brochitas Que Están Ahí Y Por Último Por Último Tengo Este Tarrito Que Es Como De Latita Y Lo Compré En La Tienda Galdías Del Centro De Lima También Acá En Perú Esa Tienda Es Muy Conocida Porque Trae Cada Monería La Verdad Es Que Venden Acrílico Y Venden Infinidades De Cosas Ok Por Aquí Tengo Esta Brocha Que Es Sparks Beauty Real Techniques Bobby Brown Eco Tool Estas Sparks Beauty L Girl Morphe Morphe Una Réplica Este Es De VH Cosmetic Este Es De Real Techniques También Estas Que Son Así Son De La Marca Moda Y Esas Serían Todas Las Brochitas Que Tengo Aquí Y Bueno Y Por Último A Este Costadito Estaba Mi Neceser Que Ya No Vamos A Entrar En Detalle De Las Cositas Que Tenemos Aquí Porque Ya Se Las Mostré En Mi Video Anterior Ok Y Ahí Hemos Terminado Hemos Llegado Al Final De Este Videito Espero Que Les Haya Gustado Y Les Entretenido Un Poco Ya Nos Vemos En Un Siguiente Video Ok Cuídense Mucho Chicos Y Chicas Y Nos Vemos En Un Siguiente Video Bye Bye Chau Chau